¿Quién se llevó la... Venga, esto ya lo hemos visto 10 mililitros Y la que he visto ya 10 mililitros Bueno, vamos a empezar primero con... Para mí me importa esto A mí me importa el tamaño de la cima Bueno El ordenador está lleno de la cima Todo lo que viene así, guachi, guachi ¿En nuestro cuadro es así? 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 ¿En el ordenador? No, en el escritorio es así En el escritorio no El escritorio es una carpeta En el móvil En el disco local En el disco local ¿Cable y móvil dónde está? ¿En el móvil? ¿En el móvil? ¿Y cuál nos da una memoria? ¿Qué memoria tiene el móvil? ¿Cuánto tiene nuestro móvil en el móvil? Nuestro móvil Nuestro móvil actualmente viene de 8 A 16 cuadros Y 2 dudas Y... ¿Cuánto más tenga mejor? En un disco duro es difícil llenarlo Lo puede llenar, pero es más difícil En un móvil no es tan difícil llenarlo ¿Vale? Esto es importante saber Para llenarlo de porquería Para llenarlo de porquería El control lleno de porquería Empieza lento, lento, lento Lo pierde No me pasa nada más Tuve que borrar un buen disco del móvil Te descargas todo sin saberlo No, esto es un bloque del móvil Y cuando me di cuenta Madre mía No puede estar en un juego Tito Tu vete ahí Tuve que borrarlo Lo recalco ¿Tú sabes? Tu sabes El motor también va a estudiar Pero tu sabes No sabes Tuve que formate un móvil Que de los que saben A publicar Pero... ¿Tú sabes? 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 De porquería La aplicación no la paga O la paga O que no la paga Que la paga por internet Y te va a tener un problema Claro o temprano Si no sabe mucho Si no sabe mucho Que es un pirata Bueno, tamaño de archivo Tipo de archivo Hay de texto De audio De audio Que tienen extensión TXT Que estos son los que menos 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 Y más Y más Luego tiene documentos De todos los documentos Tipos Te vas a encontrar Un blog Un report No hay DNS De Excel De Excel Lo 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 de ASE Lo de Powerpoint Entonces Dependiendo del contenido No ocupas mucho texto Pero depende del contenido Pero a lo que se Te pongo Para 10k ¿Pues el condicionario de que la vez te ocupa la insinuidad? Este es el momento de mi monelmo Un así monelmo el balito tiene un par de pasos No tengo que pasquen ¿Vale? Para mi mas o menos Un balito Es una lenta Para mi Un balito Un balito Un K Son 1024 barios Es muy A dos o modos Es una página Por lo que dirá No es así pero Son mas o menos Un mega Que son 1024 K Un barios No es un libro Un libro de mi página Un micro Un micro Un micro Un micro Un micro Esto lo ocuparás, esto lo ocuparás al final, puedes tener miles de documentos de web en el ordenador Vamos a ver en la foto, una biblioteca en pesa, una biblioteca en pesa, una biblioteca en pesa, una biblioteca en pesa Fotos, ¿en qué forma están las fotos? Depende del tamaño y la calidad, pueden ocupar desde 100K o 60K a Y, depende de la calidad que tengas Entonces en el móvil, ya es una de las cosas que hay que empezar a limpiar Toda la semana la foto, al disco duro, ¿vale? Y luego hay otro formato de fotos, como por los GIF, que son en opciones, como por uso Fotos, el 4K, y luego formato nativo, formato tal y como sale de la cámara Es formato FI, 100, que es como para los GIF, que es como para los GIF, 30MB, 50MB, una pulgada, vale No se puede configurar los fotos, tú vas a tener este formato Llega el iniciato, si no se te va a ir a ver los temas fotos, música que formato usamos? el mp3 y ninguno más porque los demás no es un juego de videos, videos y audio, para moviles ¿es que? o no, es que no, es que no te estoy diciendo que es de audio el mp3 es otro formato nativo guau y eso, pero es un bambus Tú pones un formato como que en una canción cuantos no? 3 Mb Cuánto? 3 Mb, 5 Mb Depende de lo mismo 4 Mb, 5 Mb, 5 Mb Y también la calidad del sonido Porque la calidad del sonido Y puede tener un poco... Un poco de resolución en el disco Pero el sonido no tiene... Hay un formato que se llama FLAX Que es puro Con un giga y donde va? Si 3 Mb tiene 20 Y luego tenemos los videos Que tienen una película Una película en el F4 Hay formato en el F4 Mkv Ami Comprimido Una película de poco más es de 120 Ese tamaño se sigo manteniendo Porque no sé decirlo Pero ya nadie Que usaste de apagar papelitos Y luego ya dependiendo de la calidad Por ejemplo más 1,4 Gb Y si ya lo tienes en calidad Te pongo más 5 Gb A 60 Gb Un F4 Una buscada Una buscada Bueno 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 Entonces Lo primero que vamos a hacer hoy Es buscar los archivos Yo supongo que Estos sabréis copiar Cuando estáis pegados Así ¿Ves? Quiero pensar Estoy hablando No, no No, no Pero no hace un tutorial de tal manera Para... Y luego vamos a buscar los archivos Y luego vamos a limpiar O ya veremos lo que vamos a hacer con ellos Pero hay gente que se descarga cosas Y las tiene ahí Las vamos a encontrar Y vamos a... A limpiar Esto es lo que pasa Seguro que... Seguro que... Seguro que...